¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal y hoy es lo que os quiero enseñar es un libro de firmas para comuniones. Ya lo estáis viendo, es bastante grande, es un tamaño A4, mide 30 centímetros de ancho por 21 centímetros y medio de largo. Como veis aquí hay una mezcla de papeles, por un lado tenemos el muñequito que es de Daika y el resto de papeles son de CoraProjects. El estilo es muy marinero, tiene colores azulados tirando grisáceos. Me he divertido un montón haciéndolo porque veréis, en mis álbumes de bebé suelo poner una etiquetita que se desliza. Y he pensado que en esta portada de libro de firmas podía quedar muy divertido. Y he puesto así el cartel de mi primera comunión, que se mueve, ¿veis? Se mueve. Lo voy a colocar donde a mí me gusta, que es aquí. Lo he atado con... he puesto ojales y lo he atado con cuerda. Luego del lomito, como estáis viendo, pues cuelgan unas etiquetitas y un charm que pone Jesús. Y bueno, la paleta ya os digo, es azul grisáceo y con tonos rojos. Voy a dar un poco de zoom. Tiene elementos en relieve como este. Bueno, mejor os lo acerco. ¿Veis? El timón está en relieve, los barcos tienen cierto relieve. La fecha de la comunión, el nombre. ¿Veis? Un poco así los detallitos. La etiquetita que pone el libro de firmas también está en relieve. Vamos a ver por detrás. Es así, lisito, sencillito. A mí no me gusta recargar las tapas traseras. Habitualmente las dejo sencillas. Y por dentro vamos a verlo. A ver... Por dentro lo que estáis viendo ahora es la primera página que yo le pongo este texto por defecto. Con el nombre del niño y un sellito. Y en la contratapa, pues va un bolsillito. Un bolsillito que le he puesto mi primera comunión y le he puesto pues esto. Una etiquetita donde el niño puede rellenar con su nombre el día que hizo la comunión. Y tenerlo así de recuerdo. Y aquí pues podemos guardar fotitos en un cd, las cosas que queramos. Pasamos de página. Y aquí tenemos el espacio para fotografía. Vamos a ver que voy a buscar la foto. Nunca lo preparo, ¿eh? De verdad. Soy un desastre que nunca lo preparo. Aquí tengo mi niño de comunión. Esto es una foto de 10x15 y mirad que bonita queda una foto aquí puesta así. Incluso puede ser más grande porque aquí hay bastante espacio. O dos pequeñitas, la orientación la que queráis. Como queráis. Aquí incluso podemos rellenar con la fecha si queremos. Y la parte trasera ya sería así. Que también tenemos mucho espacio para poner fotografías. Y las hojas para firmas. Que son blancas, blancos nucleares. Y están decoradas con sellitos. De azules y rojos. Granates, ¿veis? Aquí pone un día genial. Espero que lo podáis ver bien. Mi primera comunión. Están intercalados. Un día perfecto. Inolvidable. La pluma y así las esquinas, como estáis viendo, están roqueladas. Ahí lo podéis apreciar. Y en estas hojas, pues podemos poner muchas firmas. Y si nos sobran hojas, como idea, podéis pegar fotografías. O si ya tenéis algunas fotografías del niño vestido de comunión. De estudio, por ejemplo. Podéis poner alguna entremedio. Si veis que no se va a llenar. O os apetece, simplemente. Y aquí podemos firmar. Y llegamos al final. En el final le he puesto otro bolsillo lateral. A ver si aquí puedo. A ver si llego, ¿veis? Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Este es el libro de firmas. Que estoy muy orgullosa con el resultado. Me parece que ha quedado muy bonito. Espero que os guste muchísimo. Y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. Adiós.